En serie de fin de semana, Guerreros de Oaxaca cae ante Saraperos de Saltillo 2 juegos a 1. Para el día viernes, los bélicos no pudieron contra los disparos del abridor venezolano Egmer Escalona. Por su parte, Rudy Acosta recibió dos anotaciones desde el inicio del partido. Las carreras fueron remuecadas por Manny Acosta y Ramón Orantes. Los locales volvieron a hacer daño en la tercera entrada, con batazos productores, una vez más de Ramón Orantes y del exguerrero de Oaxaca, John del Campo, para poner marcador parcial de 4 a 0. Los visitantes respondieron con una rayita en la parte alta del cuarto inning, con cuadrangular de Alex González, su sexto en la campaña. La última carrera del encuentro llegó con honrón solitario de Justin Green. Con la pizarra final de 5 carreras a 1, llegaba la derrota número 6 para Rudy Acosta, quien lanzó por espacio de 7 entradas completas. El compromiso se emparejó el día sábado, en un encuentro donde solo lucieron los maderos bélicos y donde Octavio Acosta consigue su primer triunfo en la Liga Mexicana. En un encuentro donde los 9 titulares de la ofensiva oaxaqueña conectaron por lo menos un imparable y armaron rallies de 4 carreras en la primera y octava entrada para poner marcador final de 13 carreras a 0, y la serie se emparejaba a un ganado por equipo. Para el domingo, las dos novenas se enfrascaron en un buen duelo de picheo entre Santiago Gutiérrez y Sergio Valenzuela, el cual terminó ganando el abridor del equipo del Zarape 2 carreras a 1, anotando por los locales Ramón Orantes y Cristian Zazueta, mientras que Jaime Brenna impulsó a Mario Valenzuela para descontar en la séptima entrada. Con el 2 a 1 en la pizarra a favor de los haraperos de Saltillo, Guerreros de Oaxaca se coloca en quinto lugar de la zona sur y se aleja de Olmecas y Pericos, juego y medio y dos juegos y medio respectivamente. La tribu salista este martes para recibir en el Parque Vasconcelos a los actuales monarcas de la Liga Mexicana de Béisbol, Diablos Rojos del México. Informó para MBM Deportes, Pablo Vázquez.